Tienes el nombre de triunfo, azul gran a tus colores, ilusión, fuerza y nobleza, derrochan tus jugadores, siempre con ganas seguro, salen con ansias al césped, buscan el gol con ángelo, lo intentan una y mil veces, benjamines, alegrines, infantiles y cadetes, juveniles del Victoria, unidos hoy es el presente, Victoria, 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 siempre Victoria, Victoria, tu raíz de son perrora, victoria, 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 siempre Victoria, Victoria, tu raíz de son perrora, victoria, 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 vict